37 minutos, esta imagen la tenemos desde Rocha, ahí está William Dialuto, bienvenido William, ¿cómo estás? Muy buenos días compañeros, bueno así es, en este momento arribando el helicóptero que trae justamente a Luis Alberto, a Luis la calle aquí a la ciudad de Rocha. Bueno realmente el sonido de ambiente se dificulta un poco para trabajar, pero bueno ya en este momento está disminuyendo el mismo, lo cual nos va a permitir una comunicación mejor con ustedes. Bueno como estaba previsto ha llegado el presidente de la república, el cual dará una conferencia de prensa sobre las 10.30, allí estará el ministro de turismo también y posteriormente se trasladará a las 13 horas a la ciudad de Las Canas donde dará entrega de una ambulancia. Y posteriormente estará en la ciudad de Chuy donde también hará entrega de equipamientos al hospital de esa ciudad. Eso es un poco el recorrido que tiene fijado el presidente de la república aquí en nuestro departamento para la jornada de hoy. Muy bien William, preciosa la mañana se ve realmente ahí en Rocha, me imagino que igualmente frío como fuimos sorprendidos hoy por el frío acá también en el área metropolitana, ¿no? Sí, así es, pero un día espectacular, realmente un día espectacular, soleado, totalmente despejado, muy agradable, buen auspicio para la primavera. Bárbaro, muchísimas gracias William, bueno así la imagen en vivo, nos quedamos con... El presidente todavía está ahí charlando, ¿no? adentro del helicóptero. El helicóptero no ha descendido, estamos esperando a ver si lo va a hacer en los próximos minutos. Reitero, esto es en vivo con William Yaluto directamente desde... Ahí baja el presidente de la república. Va a estar sobre 10 y media, va a haber conferencia de prensa, tiene intensa actividad, estará también... En el Chuy. Y en la localidad de Lascano, en Rocha, entonces, el presidente de la república. Reiteramos, va a haber conferencia de prensa, vamos a estar compartiéndola en la pantalla de Canal 10. Sí, William. Si les parece bien, vamos a desprender la cámara, vamos a hacer un pequeño movimiento con la cámara... ...para podernos acercar al presidente, sacar desde el trípode... ...y vamos allí, bueno, a tratar de acercarnos lo más posible... ...a ver si, bueno, nos puede decir alguna palabra en esta llegada aquí a nuestra ciudad, ¿no? Bien, vamos a esperar que... ...por todo lo que está previsto que se esté realizando. Ahí está, si te seguimos, William, seguí tú desde allí, allí vemos cómo te estás acercando. Ahí está. Ahora no, 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 bueno, el sistema de seguridad de la calle, bueno, nos ha solicitado que nos retiremos. Gracias, William, por el intento, como está prevista esta conferencia de prensa, bueno, probablemente se ha pedido que la prensa no se acerque para ir a organizar. ¿De quién está acompañado el presidente, William? Bueno, en este momento del diputado por Rocha, Alejo Pierres, y en el cual, bueno, son las autoridades más que nada locales. Y, bueno, ya se acercan también distintos, bueno, personas de aquí de la zona de Rocha, ¿no?, autoridades locales. Y, bueno, como siempre, la clásica fotografía del presidente con todos aquellos que se le acercan. Así que, bueno, se va imposibilitando para quienes, bueno, trataban de evitar que se acercaran a la prensa. Es imposible, ¿no?, porque, bueno, la gente llega y, bueno, y el presidente los está recibiendo a cada uno de ellos. Bueno, ahí vemos que está también, ¿no?, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, porque en un ratito nada más, en realidad estaba previsto para las 10 de la mañana, se va a presentar el proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas en la costa de Rocha. Esta actividad se va a realizar allí, en la ciudad de Rocha, donde estamos viendo, en el Rocha Athletic Club, en la capital del departamento. Más tarde, a las 13 horas, junto a ACE, va a estar participando el presidente de la entrega de una ambulancia, a cero kilómetros en el centro auxiliar de Las Cano. Y más tarde, a las 15, a las 3 de la tarde, el centro auxiliar del CHUI va a recibir un ecógrafo Siemens y un equipo de radiografía portátil. El centro está ubicado en Santa Teresa, sin número. Esa es parte de la actividad, entonces, que estará realizando el presidente en esta jornada. Buena campera esa, buena campera. Muchas gracias. Estos son los vecinos de Aguas Dulces que quedan. ¿Andan bien? ¿Andan bien? Queremos entregarte. Ah, buenas. Es una situación que está afectada en la zona de bañezas y de Aguas Dulces. Acá estamos viendo distintos vecinos que le acercan distintas inquietudes al presidente, las cuales está recibiendo. Hemos estado hablando de eso. 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 ¿Cómo estás? ¿Anda bien? ¿Bien y tú? ¿Quién es acá? ¿Anda bien? Implicable. Me alegro. ¿Marga? Ay, Marga. ¿Cómo andas, gurichas? ¿Marga? Aquí estamos recibiendo en vivo al señor presidente de la República. Sí, lo abrigo acá, yo soy retirado militar. Estuve un accidente en Loura hace tres años y me dejaron abandonado. Perdí el pabellón. Yo le dejo todo acá, le dejo de las comisiones médicas, todo ahí. ¿Si me puedes ayudar, por favor? Washington Armada. Dale. Muchas gracias. Señor presidente. No, por favor. Un Uruguayo con 85 años que se puede defender en la patria durante los momentos más difíciles. Me salvé dos veces. Gracias. Con suerte. Suerte. Gracias. 85 años que recibieron al presidente. Gracias, por favor. Voy, voy. ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Bien. ¿Estás tranquilo? Bien, bien. ¿Su gente bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ahora estamos viendo justamente al ministro de turismo que se acaba de llegar, de arribar acá, Germán Cardoso, quien se acerca al presidente también. ¿Algún mancha por ahí que quiera sacarse una foto? ¿Cómo se llama usted? Yo, gracias. ¿Y vos? ¿Cómo lo llamás? Santina. Divino. ¿Y el Santino? ¿Cómo estás? Bueno, valido. Divino. ¿Alisabeth? Un gusto. Un gusto, encantada. ¿Ustedes han gustado la foto? Sí, obvio. Está con frío. Muchas gracias. Vengo de la paloma, presidente, quiero saludarte. ¿Todo bien? Gracias, una foto. ¿La sacamos acá? Dale. Toma un café. A ver, es una buena oportunidad también, y lo hemos hecho a propósito, esto de dejar con William el escuchar lo que es cotidiano o lo que es habitual para el presidente, pero no para las personas, los vecinos que están frente a un presidente de la república. Muchas veces es una oportunidad única en la vida, acercar inquietudes, problemas, dificultades, sentir, por lo menos que en ese momento son escuchados independientemente de que se les pueda acercar una solución o no. Esto no tiene nada que ver con el tema del terreno político. Es una oportunidad que nos da arriba gente que normalmente los espacios televisivos informativos, en este caso subrayado, bueno, no tienen el tiempo que podemos tener nosotros y permitirnos ver esto, esta situación que se está dando ahora. Ahora, esto mucho más allá de lo polémico de la crítica que se le ha hecho al presidente de la república, porque se entiende que estas visitas, entre comillas, a diferentes departamentos del interior, está teniendo que ver con la campaña electoral, con las departamentales, porque, bueno, su presencia podría estar inclinando la balanza hacia los que son candidatos de la coalición o del Partido Nacional. Bueno, no, incluso dentro de la coalición ha habido ciertas quejas del candidato de Cabildo Abierto para la intendencia de Rocha, quien afirmaba que la llegada de la calle POU favorecía de alguna manera a José Carlos Cardoso en su carrera en las elecciones departamentales. Estas situaciones también las recordarán nuestros televidentes, las tuvimos durante todos estos años, desde los comienzos de arriba gente, en oportunidad de tener los móviles de los famosos consejos de ministros que se realizaban en determinadas localidades del interior del país, por parte tanto del presidente Tabaré Vázquez como del presidente Mujica, que generaban una revolución en localidades, algunas de ellas muy pequeñas, que, bueno, se veían invadidas, no solo por la presencia del presidente de la república, sino, en ese caso, por todos los ministros que previamente tenían reuniones, etcétera, etcétera. Digo porque eran recordables también ese tipo de diálogo, ese tipo de acercamiento de los vecinos, como esta vecina que en este momento se ve que está allí planteándole algo al presidente de la república. Bueno, y los niños también ahí cumplen su rol. Gracias. Presidente, ¿nos puede decir solamente alguna palabra de por qué la avenida Rocha? Bueno, estamos recorriendo todo el país como habíamos comprometido e inaugurando obras, inaugurando lanzamientos de emprendimientos importantes, en este caso para el departamento. Y hoy estaba de mañana pensando qué departamento nos quedaba de que asumimos el gobierno. Estuvimos en Artigas, estuvimos en Salto, estuvimos en Paisandú, estuvimos en Río Negro, estuvimos en Soriano, estuvimos en Rivera, estuvimos en Tacuarembó, estuvimos en 33, estuvimos en Florida, hoy estamos en Rocha, mañana vamos a estar en Maldonado, estuvimos en Canelones, van quedando pocos, y vamos a estar siempre que podamos, apoyando iniciativas y obviamente cuando haya que hacer alguna entrega de material médico, como en este caso, siempre. Vamos a ocupar mucho el tema de salud. Y es una de las cosas más importantes para los uruguayos, por fuera de la pandemia. La pandemia obviamente la incrementó, pero es uno de los temas más importantes. En un pueblo que no hay una ambulancia, es determinante entre poder vivir o no. ¿Se entiende a veces entonces el descuentinamiento que tiene que ver con la injerencia en la campaña electoral? Ahora en las últimas horas salía incluso hasta un spot que mencionó, generó justamente algunas críticas. Sí, ustedes que me han seguido a todos lados, no me escuchaban hablar nunca de un candidato, nunca ha sido una arenga, he estado con dirigentes de todos los partidos, me he reunido con candidatos a intendentes y alcaldes de todos los partidos. De hecho, ustedes saben bien que porque los candidatos del Frente Montevideo no quisieron, no pudimos tener esa reunión. No voy a fechas importantes para el Partido Nacional, no hago alusiones, no hablo de candidatos. Estoy por los departamentos. Si no vengo, ¿por qué no vengo? Si vengo, ¿por qué vengo? Prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo. Bueno, hasta aquí entonces la palabra del señor presidente, en estos momentos donde ya se va a desplazar hacia el centro de la ciudad, donde va a brindar la conferencia de prensa. Muchísimas gracias, William, realmente... Bueno, ahí con paciencia tuvo la habilidad de tener la primera palabra del presidente a la bajada del helicóptero y la llegada entonces a la ciudad de Rocha con esta actividad. Vamos a estar cubriendo durante todo el día la actividad del presidente allí en este departamento del este del país.